No hay que ir a la iglesia, quizás un mejor doctor de la gente que no me vea Es que el vivir optimista se cruzó en la sombra del deslizaje Yo, yo te adoraba, mi cara te cansaba y mi boca te apagaba nunca menos Hermoso, hermoso te cuento el tiempo Amor, hoy me voy a volver de tu vida, mi vida es mi vida, mi vida es mi vida, mi vida es mi vida, quiero cantarles para ti. Lo sé, si mi canto se te va a arrosarle tu amor, te lo olvidaré, cantaré, tu amor te entregará, quiero olvidarte de ti. Lo sé, si mi canto se te va a arrosarle tu amor, te lo olvidaré, cantaré, 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 cantaré. Lo sé, si mi canto se te va a arrosarle tu amor, te lo olvidaré, cantaré, 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 Con tu cristal y maya, no podré crecer más. Yo sé que de mí me acordará, pero Dios me arrepentirá. Yo sé que de mí me arrepentirá, pero Dios me arrepentirá. Yo sé que de mí me arrepentirá, pero Dios me arrepentirá. Gracias por ver el video.